bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que hoy se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y amigas mis amigos del signo de acuario acuariana acuariano vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot el día de hoy pero antes de comenzar con las cartas siempre es importante hacer algunos anuncios publicitarios como son si usted en esta oportunidad se levantó con alguna indecisión como alguna intranquilidad si tú sientes que a tu vida de alguna manera de alguna forma le hace falta algo yo te voy a dar mi número de contacto mi número de whatsapp para una consulta personalizada a su vez si usted quiere realizar un curso de tarot un curso de numerología también me lo puede dejar me puedo hacer la pregunta a través de mi plataforma a través de mi canal de whatsapp mi número de whatsapp para toda esta información es más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno el número de contacto mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas pero así como si me quiere comenzar a seguir por otra de mi plataforma me puede seguir a través de mi plataforma de instagram aroba h ramírez nelson a través de mi plataforma de instagram aroba h ramírez nelson comenzamos con una bonita oración poder bendito poder divino poder de dios limpia la mente el cuerpo el espíritu el alma de esta cristiana y de este cristiano de dios que lleva por nombre que en donde quiera que ande donde quiera que esté con quien ande con quien esté se esté protegido iluminado con el poder bendito con el poder divino con el poder de dios que todo atranca obstáculo problema salga de tu camino comenzamos te bendigo y me bendigo en el nombre del espíritu santo comenzamos con las cartas la primera carta es el as de basto el as de basto la segunda carta es el as de oro la tercera carta es el ocho de basto la cuarta carta es el tres de oro la quinta carta es la sota de espada la sexta carta es el caballo de basto el cuatro de oro la carta del emperador y la carta del diez de basto amiga y amigo del signo de acuario comenzamos de la siguiente manera y de la siguiente forma el as de basto el uno representa la vida el equilibrio la paz la tranquilidad y los triunfos el as de basto representa tanto el hogar como el esquema laboral el as de basto dice prepárate amiga y amigo del signo de acuario porque en el transcurso de la semana a usted lo van a llamar para reunirse en una empresa usted va a tener la reunión laboral usted va a comenzar un nuevo empleo un nuevo trabajo la carta de las de basto es una carta muy interesante porque si usted emitió algún tipo de documentación algún tipo de presupuesto algún tipo de proyecto para una empresa por una compañía tenga la certeza y tenga la seguridad que en cualquier momento lo van a llamar por teléfono o la van a llamar por teléfono para comenzar a trabajar en esta empresa o en esta compañía el as de basto con el as de oro representa la mudanza el as de basto con el as de oro representa la mudanza la compra o la adquisición de un bien inmueble de una casa de un apartamento de un terreno de una propiedad así que prepárate y trabaja por lo que tanto anhelas hay algo que es importante y lo quiero compartir contigo porque puedo verlo acá en las cartas escúchame bien lo que tengo que decirte acuariana acuariano acuario jamás jamás te permitas bombardear tu mente con pensamientos negativos recuerda que la mente nos proporciona lo que nosotros de manera indirecta o de manera directa estamos buscando si tú bombardeas tu mente con pensamientos de incertidumbre por ejemplo yo siempre te voy a decir nunca digas que no eres capaz de hacer una tarea nunca digas yo no soy capaz de hablar en público o yo no soy capaz de hacer esto o yo no soy capaz de esto o de aquello porque porque el día que te toque porque el día que te toque lidiar con este tipo de situación el día que tengas que subirte a un escenario a hablar en público tu mente te va a recordar que tú no puedes porque tú te lo ha estado repitiendo durante muchísimo tiempo y se te va a olvidar toda la información o todo lo que estudiaste durante tanto tiempo si tú dices yo no soy capaz o yo no tengo suerte o mi vida siempre es una tragedia tu mente te va a llevar hacia ese hacia ese sector hacia la tragedia entonces es importante amiga y amigo del signo de acuario que comiences a elaborar una mente más productiva una mente que trabaja en lo que tú sí puedes y eres capaz de hacer tú tienes que levantarte todos los días y sobre todo en el tema que sobre todo salgo a los jóvenes yo soy yo voy a ser un excelente médico yo voy a ser una excelente empresaria yo sí puedo ser capaz de lograr todas mis metas yo voy a ser un excelente futbolista deportista bombardea tu mente con pensamientos muy pero muy positivos cuando imagínate imagínate si acuario si te toca centrar en un cuarto plenamente oscuro estás en un cuarto oscuro pero en ese cuarto oscuro hay piedras hay carbón hay clavos hay diamantes tu mente es como un faro si tú te bombardeas con pensamientos negativos si tú dices que tú no tienes suerte cuando entres en esa cueva que es lo que tu mente va a buscar hacia dónde va a iluminar hacia el calvón hacia los clavos jamás va a buscar hacia el diamante hacia el oro no porque porque tu mente siempre ha dicho que tú no tienes suerte que tú no eres capaz entonces la mente hay que bombardear las con pensamientos positivos para que la mente se enfoque para que la mente te impulsa a lograr lo que realmente tú quieres es educar tu mente de tal forma de tal manera que tú puedas alcanzar todos los éxitos que tú quieres ahora bien vamos por lo siguiente el 8 de basto con el 3 de oro esta carta dice y me permite decirte que en cualquier momento vas a realizar algunos cambios en tu casa lo que no me gusta es la sota de espada que mucho cuidado que el día de hoy vas allá vayas a tener una discusión con tu hijo con tu hijo porque te vaya a pedir un dinero prestado o porque tu hija o tu hijo tú sientes que solamente te buscan o te llaman cuando necesitan dinero o tú sientes en este momento que o ella siente o él siente que tú necesitas ayudarlo que tú debes ayudarlo y tú no tienes cómo hacer es más la carta del 3 de oro dice que mucho cuidado que puedes presentar una discusión un inconveniente con una amiga con un amigo que te está pidiendo una ayuda y lastimosamente tú no le quieres prestar dinero no le quiere dar la ayuda simplemente porque tú sabes que en el fondo no te va a cancelar no te va a pegar la carta del caballo de basto con el 4 de oro de mucho cuidado con pérdida de la vista que nace la vista borrosa aquí nace a veces también los dolores de cabeza la migraña la fatiga cuídate de conversaciones amiga y amigo del signo de acuario que no generen ningún tipo de con el contenido productivo para tu vida la carta del caballo de basto el 4 de oro y la carta del emperador esta es una carta bien bonita porque volvemos a repetir lo anterior lo que estaba anteriormente en cualquier momento te va a comenzar un nuevo proyecto en cualquier momento tú vas a anticiparte a la abundancia acuariana acuariano yo veo que tienes como un negocio vamos a suponer tienes una peluquería una barbería una panadería un restaurante una boutique tienes un negocio y en cualquier momento el negocio va a empezar otra mira a moverse a moverse a obtener ganancias y a producir dinero así que muy pendiente con esta situación viene también en la parte laboral la conversación con el jefe con el patrón o que la persona encargada porque te van a dar un ascenso te van a dar la oportunidad de comenzar una nueva la carta de la emperatriz te vas a enterar que tu grupo familiar hay una barriga la carta de la emperatriz con la carta de la luna que nace el aborto nace la pérdida aquí dice que tú tienes que revisarte a nivel espiritual porque yo siento que usted amiga y amigo del signo de acuario cuando estaba mucho más joven y le intentaron hacer perder o abortar a una hija o un hijo si no lo abortaste estuviste a punto de abortar no abortarlo simplemente porque alguien a nivel espiritual que estaba haciendo un daño mucho cuidado con esto la carta de la emperatriz con la carta de la luna dice que te cuidas mucho en el trabajo en la parte laboral porque en esta carta representa que en tu trabajo hay mucha envidia hay personas que no te quieren ver bien no te quieren ver evolucionar en la parte de la pareja la carta de la emperatriz con la carta de la luna debes de cuidarte de traiciones y de este engaño ok aquí nace mucho los celos aquí tienes que tener cuidado es más yo te quiero preguntar acuario tú sientes que hay una persona que vive cerca del sector donde tú estás como que tú vives en una residencia en un apartamento y cada vez que tú sales tú ves que la vecina se sale de manera de insinuarle cosas a tu pareja o el vecino sale con insinuaciones hasta tu pareja cada vez que pasa por ese apartamento por esa cosa esa vecina siempre está con ropa corta siempre está tratando de mostrar más de lo que y como que tú sientes que hay una situación allí la carta del día de espada la carta del loco hay que tener cuidado con alguna caída con algún malestar en la calle mucho cuidado con esto tu número de la suerte es el número 79 45 79 45 vamos con piscis